Bueno gente, como les había dicho, era una serie de videos que iba a hacer sobre cómo es empezar una aldea de cero Bien, aquí tenemos que... vamos a ver, ya tenemos el ayuntamiento nivel 4 mejorado Y todos los edificios que tenemos ya construidos están a su máximo nivel en lo que nos permite el ayuntamiento 3 Los cañoncitos a nivel 4, el mortero a nivel 1 que no nos deja subirlo, pero bueno, ya lo tenemos al máximo Ahí tenemos la torre de arqueras y bueno, todos los edificios de recursos y almacenes, todas esas cosas están al máximo Tenemos las bombitas que bueno, no las podemos mejorar en el ayuntamiento 3 Pero ya como les digo, tenemos el ayuntamiento nivel 4 Y los muritos, como pueden ver, es una parte muy importante que hay que mejorar siempre Antes de subirnos de ayuntamiento porque lleva mucho tiempo juntar los recursos, sobre todo ya en ayuntamientos nivel 9, 10 y 11 Entonces es mejor irlos subiendo al máximo hasta donde podamos, ¿verdad? Antes de pasarnos de ayuntamiento, que se yo, cuando ya calculamos el ayuntamiento Días o algo así, o no sé, depende del tiempo, podamos dejar unos muritos, unos cuantos muritos para el ayuntamiento y luego continuar todos los muros al máximo Bien, ya tenemos el momento 4 construido, terminado y bueno, vamos a ver Entonces lo primero que tenemos acá en la tienda es que se nos liberan un número importante de edificios para construir nuevos Eso perfecto, por el momento pueden ver que tenemos 486 gemas Entonces no hemos llegado todavía a las 500 que se necesitan para tener el constructor extra Este constructor extra nos va a permitir mejorar más rápido la aldea Entonces, ok, vamos a empezar a construir los edificios que nos permiten los recursos Ok, esto es una parte importante que les quería comentar Lo que hay que construir son los edificios de recursos primero Ok, vamos a poner los dos, no importa el lugar porque por el momento Lo que importa es construirlo aquí mientras hacemos el video Y tenemos ejército Ejército tenemos un cuartel más, esto es bastante importante construirlo Porque nos va a ayudar a que la cola de entrenamiento sea más corta Es decir, si en este momento vamos a poder hacer, ya les digo, 70 tropas Esas tropas, por decirles algo, van a durar 30 minutos en hacerte Y con un ayuntamiento más, perdón, con un cuartel más Este, nos va a reducir bastante el tiempo Y si o tal vez 20 minutos han desaparecido Bien, eso por un lado Ahora vamos a ver que más nos pone por acá Lo que son defensas Las defensas es importante no construirlas al inicio de una vez que nos pasamos de ayuntamiento Porque esto nos sube el nivel El nivel en que, en el sentido de que nos van a tocar rivales más fuertes Cada vez vamos a ir encontrando rivales más fuertes Entre más nivel de defensas tengamos y más defensas tengamos Por ejemplo, los muros Los muros es algo que podemos construir sin ningún problema Porque el peso que está en la aldea es casi que mío En comparación, digamos, a lo que es poner una torre de alqueras Una torre de magos Bueno, defensas más altas Vamos a ver por aquí Vamos a ponerlo por aquí para que sea un poquito bonito Y continuamos por allá poniendo todos los muros Y se acabaron Perfecto, ya tenemos todos los muros que nos dan en este ayuntamiento construidos Y eventualmente podemos empezar a mejorarlos Noten ustedes que yo tenía los almacenes Casi que a tope o a tope antes de empezar a poner todos estos edificios Y noten también que en la tesorería tenía bastante, bastante recurso Que para esta idea es bastante funcional Para empezar a construir todo lo nuevo que nos dan Bien, un detalle importante Si ustedes notan el cuartel Este cuartel tiene unos muritos de madera Y las arqueritas Las arqueritas, digo, el escudo de las arqueritas y las bombitas y todo esto Esto es porque es referente a las tropas nuevas que nos dan en cada ayuntamiento Bien Tenemos que, o que quedamos en que no íbamos a poner más edificios de defensa Porque nos sube el nivel Vamos a ver Otra cosa importante Que hay que hacer al inicio Una vez que nos pasamos a ayuntamiento 4 Es subir el laboratorio ¿Por qué? Porque nos permite investigar más tropas O tipos diferentes de tropas Por ejemplo, ustedes ven Que yo acá ya tengo todas las tropas investigadas Al máximo que dejaba el ayuntamiento 3 Perfecto Entonces, esta es una de las cosas que yo voy a mejorar de primero ¿Ok? Y le damos de una vez Entonces, estamos en el Ixire y eso Es una de las cositas más importantes de esto ¿Por qué? Porque, como les decía Al no tener edificios nuevos de defensa Continuamos con un nivel relativamente bajo De ayuntamiento 4 Entonces, los rivales son más sencillos Y vamos a tener Con el laboratorio ya mejorado La posibilidad de hacer tropas más fuertes Por lo cual, vamos a poder robar Más sencillo a nuestros rivales Otra cosa Si ustedes ven Yo solo tengo duendes No estoy haciendo gigantes No estoy haciendo arqueras Ni bárbaros Porque lo que me interesa Es probar, probar, probar Y seguir probando Todos mis ataques Esto es Casi que lo principal que hay que hacer Si queremos mejorar A la vida de nuestra aldea ¿Ok? Esto Es muy importante El tipo de tropa Porque Así nos aseguramos No gastar mucho el Ixire Y todo lo que robamos Es significativo Y si ustedes pueden ver Tengo 574 copas Super feos ya Y todo esto Es con duendes Vamos a ver el registro De que tengo Por acá Si ustedes ven He logrado 3 estrellas Aún así Siendo Atacando con solo duendes No No es necesario Hacer ataques así Fuertísimos Donde se gastan mucho el Ixire Y muchas cosas Este tipo de tropas Fuertes Para lograr una buena posición O lograr el objetivo De las 3 estrellas O lograr Este Una buena cantidad de recursos Acá lo ven Y bueno Como les decía Ya por acá Les voy dando Casi que todas las instrucciones Necesarias Para continuar Con su ayuntamiento Vamos a ver Las defensas Esto La torre de arqueras Este cohete Y las trampitas De este tipo Que se podemos poner Esto es algo Que no da Mucho Mucho peso Esto simplemente Es una ayudita ahí Vamos a poner Tal vez Por aquí Para que cuando entren En el cañón Salgan volando Y otra cosa Que tal vez Nos quieran atacar Vamos a ver Tal vez por acá Listo Perfecto Bien Nos dice Mejorar el ayuntamiento Nivel 6 Para construir Más Imagínense Ustedes Bueno No la vamos a poder Mejorar Por el momento Esto todavía Muy sencillo Y Que tenemos Con las defensas viejas Ok Lo mejor Como les decía Es no tocarlas No tocarlas Concentrémonos En mejorar Los edificios Que Tenemos de recursos Ok Ven que Está la mina de oro El recolector Delixir El cuartel Minas de oro Todos estos recursos Como les decía En el video anterior Clash of Clans Se ha dedicado A hacer una lista De las mejoras Sugeridas O recomendadas Para nosotros Ir desarrollando La aldea De la mejor forma Posible Antes de esto No tenía que adivinarlo Pero bueno Ahora nos dan Una especie De instructivo Que lo vamos a ir siguiendo Perfectamente Y Por el momento Nada más Este Detalle importante De recordar No gasten Sus gemas Es importante Tenerlas para Desbloquear El tercer Con su privo O bueno Los que tienen Su dinero Para invertir En gemitas Perfecto Esto les ayudará A crecer Muchísimo Más rápido Y Bueno Yo Creo que Eso sería todo Por el momento Y si se me olvida Algo O quieren Algún detalle Extra Alguna pregunta Déjenlo en un comentario Y Estaré buscando La forma De responderle Lo antes posible Esto fue todo Con este videito De ayuntamiento 4 El número 2 De la serie De cuando Mira Usando en Cachas Que es de 0 Recuerden Suscribirse Darle un like Al video Para recibir Más información Sobre los nuevos De videos Y Nos vemos En la próxima Hasta luego